también se conjuro y comandó a los famílicos poderosos que luchan a la sangre de la sangre kawaii, que kawaii que eres tu oh que bonito, mira mira mira, mira el conejito, mira como se lo mueve, mira mira mira, mira se me mueve, se me mueve todo, mira la cola, la cola, la cola, la cola, la cola muy buenas a todos gente, como estáis? estamos aquí de nuevo con un gameplay, esta vez de un MMORPG llamado Blade and Soul que la verdad he visto que tiene buenas críticas y demás y he estado inspeccionando un poquito del juego informándome un poco y la verdad que tiene buena pinta, así que he decidido subirlo al canal para ver si os gusta y a ver que tal, si os gustara y demás pues entonces subiría más capítulos, subiría el personaje de nivel, etcétera, etcétera así que bueno, vamos a ver que tal el juego, la creación de los personajes y demás a ver que tal que tenemos aquí vale, crearte vale crear personaje vamos allá uuh, hostia esto, esto tiene buena pinta, eh esto es un ah vale, estas son las razas y estas de aquí abajo son las clases vale y esto hombre y mujer hombre y mujer ah, vale vale, esta guay vale, esta es la raza Jin que tiene asesino tía de guapo mola un monzo costa la tía madre mía, tengo borrada brain master si kung fu master y brujo vale, perfecto que guapada, madre mía esto parece final total, eh vale, la raza gom raza gom hostia, estos son estos parecen más más pepinos, eh ya oh vea madre mía joder la tía vale estos tienen kung fu master force master estos serán como una especie de magos si, tiene toda la pinta de aquí como se ve en el vídeo y destroyer hostia, esto es como como un tanque, no un tps masivo ahí a tope vale, esta oh, oh que bonito este esto que es es muy bonito esto es un esto es un corjito esto es un corjito bonito oh oh por favor madre mía me dedito kawaii madre mía que bonita por favor que bonito hostia, esto esto que es un pompón ahí que parece hostia, esto es una cola esto no tiene sentido submones vale beitancer esto tiene buena pinta esto tiene mole esto tiene mole esto tiene mole esto tiene mole y por último yungu por guapa no que son estos son solo chicas que bonita madre mía lo vean madre mía como se ve las tías como no están siempre mejor hechas que los tíos no se porque que curioso verdad jajajajaj y esta es la force vale, esta es la mala vale hostia, pues mira como me ha molado a mi este hostia no vean no te vuelven loco aquí con el esto brrrr vale vale y me ha gustado hostia madre mía si es que viene una tía de estas y y que haces no vas a jugar con ella claro que juegas con ella es que ya te incitan juegame te están diciendo juegame que cago en la hostia y la cojo no me gusta me gusta más esta o mira vamos a coger una chica ¿sabes? una chica hostia esto esto no es serio eh esto no es serio esto no es serio osea ya directamente te pone una chica no 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 como lo veis yo no lo entiendo viendo y esto esto que es este es el tamaño de las pechugas este es el tamaño de las pechugas no jodido madre mía loooool madre mía mucho 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 esto no es normal esto no es serio esto que coño es que coño es ostia mira mira que le va a ayudar mira 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 eh se para la derecha para la izquierda para la derecha poin 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 dámelo todo nena baby vamos ya 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 jajaja madre mía que cosa más grande te vuelves loco muy bien pues como esto esto ya lo vamos a dejar asi next Oh, mira, le tocó pom pom, tocó pom pom Mira cómo se mueve mi pom 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 Mira, mira, mírame Oh, qué coño es esto Unas orejas con, con Eh, hola tía, te tienes que cortar los pelos de las orejas, eh Oh, ay, 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 ay What the, what What the What the What What Oh, hola, wah, wah Oh, what 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 ¿Qué? ¡Mueh! 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 ¿Lo que? ¡Que coño, que coño, que coño, que coño, esto! ¡Que coño, que coño, esto! No puede dejar de mirarla, no puede dejar de mirarla Oh, boy, 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 ¡Mua! What the fuck? WHAT THE FUCK?! WHAT THE FUCK?! Estos son brut! WHAT?! WHAT?! Son las tetas más grandes que he visto en mi vida! OOO! AH JODEEEEEEEEEEE! OOOH! JORGE! ¿Qué coño es esto? OOOH! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en las tetas? Tienen en la punta... tiene en forma de punta... Tiene el pezón salido... este p...te quede frío huuuuooaa baaar bezk huuuuuy huuu y ?interSimindet salto el ojo heiiiii muy bien acabamos de empezar y esto capitulo uno euéé puu el uniforme oye que si apre mi uniforme este uniforme se клan Vale, completado el tutorial de este señor de aquí, hemos subido al nivel 2 y supuestamente ya está todo. Vale, y con... tenemos nuestros poderes en el nivel 2. Y ahora nos ha dado... me parece que ahora podemos correr. ¡Havalera! ¡Oh! ¡Quiénándolo! ¡¿Tú qué es de aquí o quién?! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Hala, perro! ¡Hah! ¡Joder! Si es que es así...magarrar. ¡Esto es un ninja, esto es un ninja, esto es un ninja! ¡Madre mía! ¿Qué necesitamos en un lado coche o moto así? ¡Esto! ¡Esto! ¡Jude! ¡Vamos! 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 ¡Madre! ¿Qué pasa? Eso es trampa, tío O sea, yo corro esto, pero el profe ese corre diez veces más, ¿no? ¿Esto qué? Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? ¡Mate listo! ¡Mate listo! ¿Qué quieres? Vale, hay que entrar en la cova. ¡Vamos! 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 Vale, tenemos que matar a... Vale, tenemos que matar a estos... A estos... Estos... ...y de manera guarda. ¡Vale! ¡A que te rellento ahí! ¡Que ha ido la sangre! ¡Vamos! 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 Ostia... Ahora viene un tío chungo. ¿Eh? ¿Nivel treinta y cinco? ¿Qué? ¿ Como nivel treinta y cinco? ¡Velo! ¡Oh oh oh! ¿Cómo has hecho? Me ha hecho mucha uva A resucitar ¿Perdona? ¿Qué quiere decir esto? Ahora mismo le estamos Comiendo Estuvo listo, ¿verdad? Subimos a nivel 3 Y... Sal de la caverna Madre mía Así llegamos Vamos, allí llegamos en un momento a todos lados Y supongo que luego Podremos correr más Hostia, ¿esto qué es? Están luchando ahí Esos son los de los alumnos, ¿no? Sí, están luchando con algunos malos Pues bueno, chavales Vamos a dejar el gameplay aquí Y lo dicho Si os ha gustado Lo que es el principio este En un pimpán del juego y demás Subiré más Subiré más capítulos Subiré de nivel Que me parece que se puede subir hasta nivel 45 Por ahora Porque no sé si Me parece que viene una expansión en camino O algo así Pero de momento nivel 45 Así que si os gusta y demás Pues iré subiendo poco a poco Y iré subiendo gameplays al canal De este juego Porque la verdad Parece que tiene muy buena pinta Muy buena pinta Quitando Estas mujeres que tienen estos atributos Porque te ponen muy nervioso Pero bueno Quitando esto Pues bueno Espero que os haya gustado muchísimo Chavales Dadle a like Suscribiros Si no os habéis suscribido Si os gusta mi canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Chau 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 Chau